Muy buenos días, mi nombre es Arles Augustin Tavos Sánchez Me gustaría invitarte a revisar mi página de Patreon Tenemos un único nivel donde podrás apoyar al canal Y también podrás llevarte casi todos los equips que hemos venido trabajando en el canal Ahora, también quisiera hacerte recordar que estamos asesorando proyectos de Guller Engine Si te interesa me puedes escribir al Instagram También me gustaría invitarte a suscribirte al canal de Miguel Luis Limón Tiene contenido muy diverso, mitos, leyendas, icebergs En fin, tiene un sinnúmero de diversidad de contenido y de entretenimiento Si te gusta este tipo de contenido te invito a revisar y a suscribirte a su canal A mí en lo particular me fascina su contenido Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo Vamos a ver con qué herramientas contamos para hacer teledetección Entre las más conocidas tenemos el Argeist Hay que tener en cuenta que el Argeist necesita una licencia para poder trabajar con ello Además de eso, necesitamos mucho recurso en hardware para poder hacer análisis potentes Ahora, otra opción es el QGIS El QGIS nos permite hacer análisis de imágenes satelitales Pero también depende mucho del recurso Pero podemos expandir esa capacidad con el plugin para Google Air Engine Y así aprovechar, digamos, la computación en la nube Esos servicios que nos brinda el Google Air Engine para hacer análisis Hay un pequeño inconveniente que veo en esto Es que simplemente al ser, digamos, un entorno, un software Pues simplemente el QGIS siempre va a tener errores de vez en cuando Que vas a tener que solucionar Además de ello, vas a tener que dar mantenimiento a las credenciales Del Google Air Engine cada cierto tiempo Ahora también podrías trabajar en Python con el Google Air Engine Pues aquí tendrías que levantar todo un entorno de desarrollo En ese entorno de desarrollo, instalar las credenciales del Google Air Engine Y pues cada cierto tiempo pasaría lo mismo Tendrías que actualizarle, darle mantenimiento Tenías que encargarte de todo esto personalmente Luego, la ventaja que tiene es simplemente Que te da un poco más de flexibilidad Al momento de trabajar, digamos, con otros paquetes Porque en Python todo se maneja por paquetes Entonces si quieres integrar, por ejemplo, paquete de TensorFlow Y trabajarlo con Air Engine Pues fácilmente lo podrías hacer en un entorno del Air Engine con Python Algo que no podrías hacer en un entorno del editor de código Por ejemplo, de Google Air Engine Bajando, podríamos tener otro entorno que es Node Node también podríamos trabajar en este entorno con Google Air Engine Y igual que Python, tendrías que levantar todo un entorno Instalar las credenciales Y la ventaja es también la flexibilidad De trabajar, digamos, esto con otro framework En este caso, pues sí se llama así, framework Ya que el lenguaje que utiliza Node es simplemente JavaScript Al igual que el editor de código de Google Air Engine Ahora, ¿cuál es la ventaja entonces de usar el editor de código de Google Air Engine? Llegado hasta este punto, quiero aclarar que no son todas las herramientas Que hay en el mercado para hacer teletección Simplemente estoy colocando las más conocidas Y el editor de código de Google Air Engine Podríamos definirlo como una plataforma Que te va a permitir escribir código Y a través de ese código Acceder a diferentes bases de datos Ya sea de bases de datos de Landsat 1, Landsat 5, Landsat 8 Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 5P O información, por ejemplo, sobre lo que son incendios forestales Sobre precipitación, elevación de terreno Y mucha otra información que está disponible de manera gratuita Y que podréis acceder de manera muy sencilla a través de Google Air Engine En este caso, nuestro objetivo es aprender el editor de código de Google Air Engine Ya hemos dicho la definición de dicha plataforma Y pues simplemente vamos a ver por qué tendremos que trabajar con Google Air Engine ¿Por qué usar el editor de código de Google Air Engine? Pues la ventaja es que es gratuito Hay que tener en cuenta que para hacer procesamiento en la nube Es costoso Hay muchas empresas que te cobran por este servicio Sin embargo, Google Air Engine te da todo esto de manera gratuita La única condición que te coloque es que sea para fines educativos De investigación o de desarrollo Más no para fines comerciales Aunque hay algunos casos que sí podrías usarlo de manera comercial Pero para eso tendrías que consultarlo a través de un correo a Google Es fácil de usar Sí, es fácil de usar porque utilizas un lenguaje tan sencillo como Javascript Lo cual ni siquiera tienes que declarar el tipo de variable que vas a usar Simplemente reconoce si es un string, un número Reconoce, por ejemplo, si es un objeto, una colección En fin, no tienes que declarar nada Simplemente va a detectar cada tipo de variable que le estás asignando Y además de eso, el motor de Air Engine Pues tiene muchas funciones que puedes usar de una manera muy sencilla En la cual estas funciones están hechas no para que escribas un montón de código Sino para todo lo contrario Para que con pequeñas líneas de códigos Pues hagas un montón de cosas Y por eso es que con pequeñas líneas de código Puedes obtener resultados muy potentes Y esto lo vamos a ver en la parte práctica Hay que tener en cuenta que en el editor de código de Google Air Engine Podrás usar todas las funciones disponibles con Google Air Engine Esto no lo verás, por ejemplo, en un entorno de Python o de Node Por ejemplo, poniendo el caso de Python Hay muchas funciones de Google Air Engine Que no están soportadas en dicho entorno Y para eso tú buscas maneras alternativas De encontrarle una solución Para poder usar, digamos, algo muy parecido A lo que te mostraría el editor de código de Google Air Engine Entonces hay que tener en cuenta eso Por eso es mucho más fácil trabajarlo en el editor de código Porque no vas a tener ninguna restricción Con ninguna de las funciones que encuentres en la documentación Sin embargo, en otros entornos como Node, como Python, como QG Sí va a haber esa restricción Ahora, necesitas como requerimiento mínimo Una PC que tenga acceso al internet ¿Ok? No vas a preocuparte mucho si es una Corel 3 Una Corel 5, una Corel 7 Si tiene 8 GB de RAM, 16 O si tienes 500 GB, 1000 GB o 10 TB de disco duro No importa mucho eso No importa mucho el disco duro La capacidad de tu computadora Lo único que necesitas para trabajar con el Air Engine Es simplemente una PC que tenga el acceso a internet Que tenga el buscador de Google Accedes a tu cuenta de Air Engine Y simplemente que te permite escribir Simplemente en la cuenta Y eso, pues, es como si estuvieras visitando tu Facebook Algo tan sencillo como eso Si puedes hacer eso de tu computadora Pues simplemente vas a poder acceder al editor de código de Google Air Engine Escribir código, guardarlo y ejecutarlo Todo el procesamiento se hace en la nube Luego, hecho en la nube, pues simplemente te lo devuelve Así de sencillo No hay que preocuparse por las actualizaciones Dentro del editor de código de Google Air Engine O por el mantenimiento del entorno de desarrollo Ya que todo esto lo ve el mismo Google Y tú, digamos, ni siquiera te das cuenta cuando se está actualizando Sin embargo, si trabajaras Google Air Engine con Python Y con Oden o con Bugees Tú mismo tendrías que darle mantenimiento Actualizar las credenciales Y siempre estar pendiente que funcione de la manera correcta Ahora, es muy potente para hacer análisis de información ambiental En la parte práctica se van a dar cuenta de la potencia Que nos está entregando Google Air Engine de manera gratuita La única desventaja que haya encontrado este editor de código de Google Air Engine Es que es poco flexible para trabajar con el framework de terceros Es poco flexible A pesar de que trabaja con JavaScript y JavaScript Hay un montón de frameworks que puedes trabajar con JavaScript Simplemente en dicha plataforma no las vas a poder utilizar Sin embargo, Google Air Engine no te amara las manos con eso Si quisieras tú trabajar, por ejemplo, con otros paquetes Podrías utilizar Python Si quisieras tú utilizar otros frameworks Podrías utilizar Node Es decir, hay otras opciones que podrías experimentar con el Google Air Engine Más no podrías hacerlo en el editor de código de Google Air Engine Esa es la principal desventaja que yo le he encontrado Ahora, vamos a continuar Por todo lo expuesto Pues el editor de código de Google Air Engine Es la mejor opción para empezar Sí, es la mejor opción para empezar Porque vas a tener a tu disposición Un entorno al cual no tienes que darle mantenimiento Al cual no tienes que configurarlo Y lo más importante Vas a poder ejecutar todas las funciones del motor de Google Air Engine Sin ningún problema Entonces, ¿ahora qué sigue después de haber explicado todo esto? Simplemente crear una cuenta en Google Air Engine Accediendo con el siguiente enlace 飾aveboardboardboards ˆ§§§§¸§§§! Gracias por ver el video.